Bueno, soy Rubén Salerno, director del equipo FE, y queremos sumarnos a la celebración de los 30 años de ASDARA. ASDARA lo festeja lo grande, vamos a estar el 9 de agosto en la rural, así que los espero, y por la inclusión de las personas con síndrome de Down, así que los espero el 9 de agosto en la rural. Gracias.